Bueno, 7.40 de la mañana y ya está ya fresquito, ¿eh? Ya estamos aquí y mira, ya empieza a haber ambiente, ¿eh? Una hora antes. De corto, ¿eh? Bueno, ya hemos echado la última meada. 8.05, 20 minutitos salida, ¿eh? Hice frío, pero... Ya veréis el 1.30 como hace calor. Y aquí la gente a tope, ¿eh? Ya que ambientazo. Vamos a salir con irra y a ver si aguantamos por lo menos media maratón. Y nada, saldremos rápido al final. Petaremos. En el 30 ya estoy caminando. Vale, venga, venga. Bueno, vamos a tener un poquito de presión a irra. Irra, ¿qué? ¿Sus tres horas o no? No, 59.59. Bueno, a ver qué sale. Bueno, aquí el maratrino de verdad siempre está aquí, ¿eh? En la cola del baño. ¡Vamos! No nos acostumbran al frío nunca de la salida, ¿eh? Madre mía, ¡vena! Pues nada, 45 kilómetros mirando esto. Tiene a perder. Vale, ya vamos. Apurando las meadas. Vamos por nuestro cajón. 10 minutitos, ¿eh? Tras moto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. La liebre y la torre. Tenemos la liebre. Bueno, las cuatro, diez de media y distancia es clavada con la cartera. Vamos a ver. Ahí vamos. Cuatro, catorce. Y bien por ahora, ¿eh? Hemos pesado cuatro o cinco, ¿eh? Catorce, catorce. Qué bueno, ¿eh? Pues ahí vamos. Segunda, el bucle. ¿Vamos? Y ahora ya. Tras isla, ¿eh? Que íbamos el pelotón. Venga, vamos. Venga, última cosa por aquí. Y empieza la parte de la maratón que me encanta. ¡Potollado! Cuidado, ¿eh? Venga, vamos. A ver, ¿eh? Venga, vamos a hallarse con esto. Vale. Tiene otro veintiuno. Tiene otro veintisiete. Justas. Las cuatro de ellas clavadas. Ya se empiezan a botar las patas. Pero yo creo que... Si vamos hacia el 33, lo aguantamos. Así que, a ver. Vamos, ¿eh? Ahora empieza a apretar el calor. Que viene el recorrido más bonito. Venga, vamos, vamos. ¡Venga, vamos! 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 No sé... El número de entre tres y medio... ...de un de dieciocho. O cuatro diez clavados. ¡Vamos, vamos! Ya está hecho. Vuelta a Plaza de España. Ya hay más geles. Gracias. Agüita. Agüita, agüita. Muchas gracias. Agüita, agüita. 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 Es imposible no emocionarse aquí en la plaza de España Como digo siempre, la mejor andaluza es la mejor que hay La máscara también, pero bueno 5-1 metros de 40, son 3 cada bebé 2 kilómetros Pedro, vamos ¡Ey! 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 ¡No, 50 años! ¡Claro que se puede! ¡Hostia! ¡Claro que se puede! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!